Piensa que es algo que es difícilmente controlable para tu perro, que se manifiesta de manera innata, de manera involuntaria. Él no decide, ah mira, ahora veo una cosa en movimiento y oye, voy a perseguirla, no, sino que se ve algo en movimiento y se le activa. Activa esta respuesta que es innata, ¿vale? Es como una fuerza interior que mueve a nuestro perro a perseguir esa bicicleta, ¿no? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Ya vamos por el episodio número 18 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Ganae Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Antes de empezar con el tema del, por cierto, te digo el tema y luego te voy a decir otra cosa. Hoy vamos a hablar sobre perros que se activan con el movimiento, perros que cuando ven algo que se está moviéndose, una bicicleta, un coche, un corredor, algo que se mueve, pues empiezan a ladrar o incluso empiezan a tirar como para querer perseguirlo o para querer morderlo. Pero antes de seguir con el tema, quiero decirte que, no sé si lo sabes, estoy preparando un taller 100% online, que además es gratuito, que vamos a profundizar y las que vamos a profundizar mucho más en todos los conceptos que os explico tanto aquí en los directos como en los vídeos del canal. Así que si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir profundizando, te voy a dejar el link para que te puedas registrar y para que puedas ya empezar a recibir todas las notificaciones, todos los avisos de cuando son las sesiones del taller. También decirte que si una vez acabado el taller quieres seguir aprendiendo más conmigo, se te dará la oportunidad de que puedas entrar en uno de los programas formativos, pero de momento te anticipo que las cuatro sesiones del taller son totalmente gratis y tienes mucho que aprender y nada que perder. Así que nada, me gustaría verte ahí. Y ahora sí, ya vamos con el tema del día. Como hemos dicho, perros que se activan por el instinto de caza y empiezan a querer perseguir, a querer ladrar pues aquello que se está moviendo. Es muy frecuente entre vosotros, entre la comunidad, entre alumnos nuestros, de la escuela, de las formaciones online, mi perro se pone muy nervioso cuando ve una bicicleta, cuando ve un corredor y lo quiere perseguir, lo quiere morder. Además, claro, como está atado se frustra y igual todavía la reacción es más grande por estar atado y si lo sueltas pues evidentemente puedes tener un disgusto. Total, que es uno de los problemas de las problemáticas que se repiten con bastante frecuencia y deberíamos entender que es una conducta instintiva, es una conducta que cuando hablamos de instinto nos estamos refiriendo a una respuesta que es innata y que se produce, tiene lugar dentro de, o sea, cuando el perro ve un estímulo, un determinado estímulo que activa esta respuesta que es innata. Es como una fuerza interior que mueve a nuestro perro a perseguir esa bicicleta o esa cosa en movimiento, ese objeto en movimiento, ese animal en movimiento, lo que sea. ¿Conductas instintivas? Pues claro, nosotros también tenemos conductas instintivas. Por ejemplo, una mamá que protege a su bebé es una conducta instintiva que se da en todas las especies. Pues la conducta reproductoria es una conducta instintiva. Entonces hemos de entender que la conducta de que nuestro perro persiga cosas en movimiento es una conducta instintiva que viene, es una parte de la secuencia de predación que tienen los perros. Nuestros animales de compañía, nuestros perros son predadores. Lo que pasa es que los hemos domesticado, ¿no? Entonces, pues dentro de esa secuencia predatoria hay una parte que es la de caza, que es la de perseguir a la presa que se está moviendo. Entonces piensa que es algo que es difícilmente controlable para tu perro, que se reproduce o se manifiesta de manera innata, de manera involuntaria. Él no decide, ah, mira, ahora veo una cosa en movimiento y oye, voy a perseguirla. No, sino que se ve algo en movimiento y se le activa, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que no desaparecen con el tiempo. Si tu perro muestra este comportamiento, lo va a mostrar siempre. Y si muestra esta tendencia innata, sí que es verdad que no todos los perros lo muestran o que hay perros que son mucho más dúptiles a ser dirigidos o manejados ante esta conducta. Y hay otros que prácticamente no muestran comportamiento, ¿vale? Pues llevan ya muchos años seleccionados en el entorno de perro de compañía, sin tener que estar cazando, ¿no? Sin tener que, sin depender su alimentación y por lo tanto su supervivencia de lo que cazan y pues son conductas que, instintos que no se manifiestan en algunos perros, pero en otros se manifiestan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mi perro Job, que siempre os lo pongo de ejemplo, pero sin más o tantos dolores de cabeza que tengo muchas cosas para explicaros de él, ¿no? Ya de bien pequeñito, con dos meses, cuando veía un ciclista o algo así, pero es que se tiraba, el tío activaba instinto de una manera increíble y se tiraba a morder. Evidentemente, hoy no lo hace, pero la tendencia y esas ganas de perseguir cosas siguen ahí. Yo eso no se lo he quitado, lo que pasa que, pues bueno, podemos convivir en armonía, ¿no? Él, los ciclistas y yo, o él, las cosas que se mueven y yo, ¿vale? Pero su tendencia innata y su tendencia temperamental es a querer perseguir las cosas en movimiento. De hecho, cuando estamos, por ejemplo, y esto lo ha hecho siempre, lo que pasa es que yo he ido reforzando otros comportamientos para disminuir el comportamiento, para inhibir ese comportamiento de seguir cosas en movimiento y lo reforzando otros comportamientos, que es de lo que te voy a hablar. Pero lo que te quería decir, si hoy día él está suelto y ve un coche que pasa, su tendencia es empezar a caminar un poquito rápido detrás del coche, ¿no? Si yo me descuido y no estoy encima de eso, pues evidentemente va a acabar persiguiendo el coche como un loco. Y claro, si yo no estoy encima de otros aspectos de su educación, cuando vayamos de la correa, no solo va a querer perseguir el coche como un loco, sino que cuando ve que está atado de la correa y no puede perseguir el coche, entonces va a tener un conflicto porque su expectativa es perseguir el coche y se ve ese obstáculo que es la correa que lo está reteniendo, no se cumple su expectativa de poder perseguir el coche, va a entrar en frustración y va a empezar a ladrar como un obseso. Entonces, te explico todo esto para que entiendas un poco cómo funciona. Decirte, como te he dicho, es algo que no va a desaparecer en tu perro, siempre va a estar ahí. Desde luego lo puedes modificar un poquito o lo puedes modificar mucho, pero siempre vas a tener que estar atento a esto. Entonces, ahora quiero preguntarte, y me lo puedes poner en el chat y ya de paso aprovecharé para mí algún comentario y saludaros. ¿Crees que tú puedes, de alguna manera, estar contribuyendo a que tu perro quiera perseguir las bicicletas o los patines, las cosas que se mueven, los ciclistas? Es algo importante, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Y ahora de aquí a un rato te voy a explicar qué es lo que nos está funcionando mejor a nosotros, qué técnicas nos están funcionando mejor. A ver, voy a ver si ponéis algún comentario referente a esto. Deciros, luego voy a contestar algunos comentarios, pero por favor hacerme comentarios, seleccionaré los comentarios que tengan que ver con el tema del canal, ¿vale? Con el tema del canal no, perdón, con el tema de este directo de hoy. A ver, Omarlin Pugas, hola, muy buenas Omarlin. Mi perro es reactivo y es que antes de salir de casa ya sale ansioso y ya estando fuera el paseo es de terror y a todo lo que le ladra, bicis, coches, todo lo que rueda, igual a los perros, ayuda. Vale, pero no me has dicho que crees que estás contribuyendo de alguna manera a que ladre, a que siga ladrando o crees que estás yendo por buen camino, es como que si estás viendo este directo sabes que no estás haciendo algo efectivo porque si no, no te interesaría seguramente el directo. Así que probablemente quería, o sea, lo que quería es que reflexioneseis y bueno, que encontréis, ¿no? Sí, oye, es que estoy haciendo cosas que no me funcionan. No, hago esto. Ponerme encima aquí en los comentarios, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Mariel, puede sacarle el ladrido haciéndola sentar. Es una border muy ansiosa. Muy buenas, Mariel. Bueno, genial. Mira, has encontrado algo. Esto se llama que lo que has estado haciendo es implementar una técnica de la que vamos a hablar hoy que es reforzar un comportamiento alternativo, ¿vale? Una conducta diferencial alternativa, ¿no? Le das una alternativa que no es ladrar a eso que se mueve. Los border collie, los pastores alemanes, los perros de pastoreo, tienen tendencia a querer perseguir las cosas en movimiento. Entonces, es muy frecuente. He tenido muchos alumnos en los programas formativos con border collie con este problema. Bueno, entonces, a nosotros lo que mejor nos está funcionando y lo que nos está funcionando mejor es el tema de trabajar reforzando conductas alternativas o conductas incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues una conducta alternativa, por ejemplo, es lo que hacía, ahora no me acuerdo quién ha puesto el comentario, el nombre, pero esta chica que sentaba al perro, ¿no? Te refuerza una conducta alternativa. En vez de que tú estés ladrando como un proceso aquello que se está moviendo, te hago que te sientes, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, no, refuerzo que tú estés sentado sin ladrar. Esto sería una conducta alternativa. Y una conducta incompatible y de conductas alternativas, os voy a dar varios ejemplos hoy que hemos implementado nosotros con diferentes alumnos que nos han funcionado para que, bueno, puedas tener herramientas y puedas simplemente ver cuál, probar cuál te funciona mejor a ti, ¿no? Una conducta incompatible, una conducta diferencial incompatible es, por ejemplo, darle algo de morder, ¿no? Porque si está mordiendo es incompatible con estar ladrando. No es 100%. He visto algún chalao que muerde, que está con la pelota en la boca y que está casi ladrando, pero normalmente, pues, tu perro no va a ladrar, ¿no? Si es muy incompatible, ¿no? Estar aguantando una pelota con la boca y estar mordiendo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que cada vez que aparece un patinete, si tienes problemas con los patinetes, pues, tú le das a tu perro, le pones una pelota en la boca y ya no muerde, ¿no? Ah, ya no ladra porque está mordiendo esto. Esto sería trabajar con un reforzador diferencial de conductas incompatibles, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Pues, bueno, básicamente por eso que te digo, porque son técnicas y son sencillas de implementar en la mayoría de los casos. Sí que es verdad que necesitas una base de entenderte con tu perro, pero son técnicas que no son difíciles de implementar y que funcionan muy bien. Son fáciles y funcionan muy bien, porque al final eso que te digo, ¿no? Es como si yo quiero, por ejemplo, enseñarte a que no saludes saltando, pues, puedo reforzar que te sientes para saludar. Evidentemente, estar sentado y estar saltando es incompatible. Si estoy sentado, no puedo estar saltando, ¿no? Entonces, pues, bueno, refuerzo que te sientes y de esta manera, pues, no vas a saltar para saludar. Pues, esto es lo mismo. Entonces, tienes que pensar y encontrar, ¿no? ¿Qué comportamiento puedo yo reforzar para que mi perro no quiera ladrar o para que mi perro no quiera tirar de la correa cuando se activa, cuando activa el instinto de caza, ¿de acuerdo? El instinto de caza es el instinto que se activa cuando ve algo en movimiento, ¿no? Cuando tú estás jugando a la pelota con tu perro y él persigue la pelota, eso está cazando, ¿vale? Él está cazando. Fíjate, la pelota es la presa. Entonces, la consecución del instinto de caza es el instinto de presa, que es, pues, oye, es morder y querer mantener la mordida en la boca. Luego, pues, vendría el instinto de cobro, ¿no? Que es transportar a estos perros, por ejemplo, los retrievers, los labradores, ¿no? Que cogen, bueno, originalmente se seleccionaron para ir a cazar, a coger el pato que el cazador había disparado en el agua, lo van a cazar, lo van a coger y entonces lo cobran y se lo entregan, ¿vale? Esto es el cobro, ¿no? Se han seleccionado con boca blanda, pues, para que no chacen la presa, para que no la destrocen y se la entreguen al cazador, ¿no? Bueno, pues, son partes de la cadena predatoria todo esto. Entonces, instinto de caza, perseguir las cosas en movimiento, requiere, para que tú lo puedas practicar, el tema de los reforzadores diferenciales de comportamiento o alternativos también, requiere de una cierta base, de un cierto entendimiento, pero luego te voy a explicar, vamos a profundizar más. Mira, ahora me estoy acordando de Araceli, una chica que tuvo uno de los programas con Taira, tenía una pastora alemana de tres años, ¿era? Y desde los cinco meses le había hecho, había dado problemas con perseguir cosas en movimiento. Fíjate, hablamos de otro pastora alemán, mi perro, mi pastora alemán, a los dos meses ya lo hacía esto, ya tenía tendencia a hacerlo. Pues, bueno, esta chica evidentemente no tenía conocimientos de cómo entrenar un perro, de cómo modificar su comportamiento y le fue dejando hacer, ¿no? Llegó un momento, ella incluso me explicó, pensaba que se le iba a pasar, que era una cosa, pues, de cachorro y que probablemente se le pasaría, que tenía más ganas de jugar y demás. Llegó un momento que se convirtió en un problema hasta que un día, pues, bueno, la tiró al suelo y a partir de ahí, pues, bueno, decidió, pues, solucionarlo, ponerse en manos de un profesional y solucionarlo. Lo trabajamos con el reforzador de comportamiento, de conducta alternativa y lo que hicimos es que le enseñamos a Araceli, aprendió a manejar la correa y desde la correa, en el momento que la perra veía, se activaba instinto, le enseñamos a redireccionarla, como te explico, una redirección es como mover al perro, con un arnés redireccionador que van anclados por aquí delante por el pecho, lo redireccionábamos y le hacíamos mirar a su guía y, además, pues, bueno, reforzamos mucho el tema de mirar al guía, podía pasar ya el objeto en movimiento y ya no tenía, pues, el instinto, estábamos bloqueando el instinto, no estábamos inhibiendo comportamiento y ya no ladraba ni se tiraba de esa manera. Luego te hablaré de otros casos que han sido bastante más complicados y cómo los hemos podido solucionar también, cómo hemos trabajado con ellos. Antes de seguir, decirte si estás viendo este directo, no estás suscrito al canal o no estás siguiendo la cuenta de Instagram o de Facebook, te agradeceré mucho que le des a suscribirte o a seguir a la cuenta, si estás en YouTube, que le des a la campanita para activar las notificaciones y de esa manera, pues, poder estar al tanto de cuando subo nuevos contenidos. Déjame también, dejarme una pregunta sobre algún comportamiento que esté teniendo vuestro perro porque lo voy a ir también, los comportamientos que no tengan que ver con perseguir objetos en movimiento, no voy a contestar hoy, pero sí que me dan ideas para poder seguir generando contenido para próximos directos y demás. Así que nada, os invito a dejar un comentario también. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, el norte, un perro también, un border collie que entró en la escuela, también lo mismo, brutal cómo activaba instinto cuando veía una bicicleta, sobre todo le pasaba con las bicicletas. Hicimos lo mismo, trabajamos muy mucho el tema de manejo de correa, las redirecciones, de darle la vuelta al perro e incluso cambiarlo de lado. Si, por ejemplo, la bicicleta venía por el lado derecho, por ejemplo, el lado opuesto, se venía por delante y venía por la derecha, y, por ejemplo, norte está a la derecha, lo pasábamos a la izquierda y redireccionábamos mucho, hacíamos muchas redirecciones, de tal manera que no dejábamos a norte pensar, no dejábamos a norte centrarse en aquello que se estaba moviendo, que era la bicicleta. Sé que es un poco difícil de que lo entiendas, voy a poner, así sin verlo, solo explicándote, pero voy a ponerte más ejemplos hoy de el trabajo con redireccionadores. Por ejemplo, Eli, otra pastora alemana, fíjate, se llevan la palma los pastores alemanes y los border collie en cuanto a activar instinto con cosas en movimiento. Eli, también, ¿era exagerado? ¿Una pastora alemana ya tenía dos años? Cuando estuvimos trabajando con ella, creo, creo que eran dos años, no estoy 100% seguro ahora mismo, pero bueno, a lo que vamos, activaba muchísimo instinto y, de hecho, Eli decía que salía a la calle con un problemón súper desmotivada, asustada, con miedo de lo que podía hacer su perra cuando pasaba una bicicleta y, al final, lo que hicimos es reforzar una conducta incompatible. Le enseñamos a la perra que cada vez que, no era una bicicleta, ella perseguía motos que hacían mucho ruido, sobre todo las motos que hacían mucho ruido, la activaban, pero de una manera absolutamente increíble, desproporcionada totalmente, como se ponía aquella perra. Entonces, pensamos en que cuando ella, la perra, se tiraba hacia la motocicleta, lo que hacíamos era una redirección y le entregábamos algo de morder, ¿vale? Fíjate, estamos trabajando con una conducta alternativa, que era regresar hacia alguien con una conducta incompatible, que era que mordiese algo y se le daba un mordedor. Y la condicionamos a esto, incluso llegó a dar ya respuestas autónomas. Esto quiere decir que cuando ya veía o escuchaba, porque es que ya se activaba con el ruido. Cuando escuchaba la moto, ya iba a la dueña que le diese de morder. A ver, bueno, a lo mejor estás pensando, pues vaya, tengo que ir haciendo esto por la calle. A ver, esta fue la mejor solución y la más efectiva para un caso muy complejo. Y evidentemente, su dueña prefería, cuando se oía a la motocicleta, darle un mordedor a la perra y que no pegase el latigazo que le pegaba y que no se tirase luego un minuto o más ladrando desesperada, prefería darle un mordedor y reforzar ese comportamiento alternativo. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, también es que a veces, no quiero decirte que todos los perros que tienen este problema de activar instinto cuando ven algún movimiento, tengas que trabajarlos de la manera que te he explicado que estábamos trabajando con la perra de Eli, pero tú tienes que encontrar lo que le va mejor a tu perro. Yo te recomiendo que te muevas entre los reforzadores diferenciales de comportamiento alternativos o incompatibles, encuentra el que mejor le va y ya está. Pero lo que te quería decir, a veces tenemos que aceptar que esas conductas instintivas son difícilmente modificables, aunque sí que es verdad que es una conducta que es moldeable, que es modificable, pero a veces cuesta mucho y la solución que podemos llegar a encontrar quizá no es esa solución idílica que pretenderíamos encontrar, que es, bueno, pues vamos a hacer nuestro entrenamiento y cuando pase aquello que activa instinto a mi perro, mi perro lo va a ignorar completamente y ya está y no va a pasar nada y aquí vamos a ser todos felices y vamos a comer perdices. No es tan así, no es tan así. Puede ser que en algunos casos sí se puede llegar a conseguir esto, no te digo que no, pero hay en otros casos que, bueno, que la solución no es tan idílica, como te he dicho. Venga, ¿qué más? Voy a ver qué comentarios estáis dejando para ver si hay algo interesante. Vale, Pablo, hola, muy buenas, Pablo. Dicen un pastor australiano, también un perro de pastoreo y también le llama mucho la atención las cosas en movimiento y ya ha disminuido, pero sigue ahí esa conducta. Claro, sí, es que es lo que te digo, que no va a desaparecer y si parece que ha desaparecido, está ahí latente. Puede ser que parezca que ha desaparecido porque has hecho un buen trabajo, pero está ahí y en cualquier momento va a empezar a volver a querer expresarla, pero tú ya has conseguido implementar alguna técnica, no la escribes, pero alguna técnica que te ha ido bien, ha inhibido comportamiento, pues estupendo, sigue ahí. Incluso es verdad que a veces cuando encuentras esa técnica que le funciona bien a tu perro, ese procedimiento, llega un momento que no tienes ni que aplicarlo, pero eso no quiere decir cuando hablamos de comportamientos instintivos que haya desaparecido, el instinto no desaparece. Y son cosas que, por ejemplo, no se pueden contracondicionar, entonces siempre va a estar ahí. Entonces, pues bueno, sabes que en algunos momentos, como te he dicho yo con mi perro, tienes que hacerle un repaso para ponerlo al día, para tenerlo en ese sector de funcionamiento que deseas que esté. Entonces, cosas importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de querer trabajar esto y de aplicar reforzadores alternativos o incompatibles de comportamiento. Primero, tener un buen manejo de correa, ¿vale? No puedes pretender que tu perro deje de hacer esto cuando vas con la correa tensada, cuando va pegando bandazos para todos lados, incluso sin ver nada que lo active especialmente o que esté moviéndose especialmente. Es muy recomendable que tengas una buena gestión de la correa y que sepas caminar con la correa de tu perro mínimamente, mínimamente destensada, que no haya una tensión brutal. Porque si ya desde la correa ya está percibiendo mucha tensión, ya se está gestionando de esa manera que es incorrecta el paseo, pues lógicamente cuando aparece el disparador, algo que se está moviendo, no vas a tener un buen control, ¿no? Luego, redireccionadores atencionales verbales también, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tu perro te ha de saber escuchar y has de saber captar su atención con alguna señal o con tu voz, ¿no? Que le hables y que te escuche aun cuando hayan estímulos distractores en el ambiente. Esto es muy importante también, ¿vale? Te va a servir muchísimo para poder aplicar las técnicas que te estoy explicando, reforzar las conductas incompatibles o las conductas alternativas. Después, todo esto es interesante también, y esto ya es un nivel más avanzado de educación, ¿no? Que todo el proceso acabe incluso, puede acabar en una elección autónoma por parte de tu perro. O sea, que tu perro sepa que cuando ve ese disparador que activa instinto, sin que tú digas nada, pues que él te mire o realice ese comportamiento que has reforzado sin estar tú encima, ¿vale? Eso ya sería el nivel de excelencia. Entonces, si lo trabajas bien, pues puedes llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, como te he explicado, ¿no? La perra de Eli, la pastora alemana, cuando veía un... Cuando oía, cuando ya oía la moto, ella ya sabía que tenía que ir a su dueña a morder, ¿no? Reforzamos muchísimo esto. Fíjate qué cambio, ¿no? Oía la moto y en vez de ir a perseguir la moto y como que estaba atada y se frustraba, no la podía perseguir, empezaba a ladrar. Bueno, algo increíble, pues oía la moto y ya tomaba la decisión de ir a morder el mordedor que su dueña tenía preparado muy a mano, ¿no? Para sacarlo rápido. Hostia, lo moría con una fuerza ahí, vamos, vamos. Y ya pasaba la moto, se iba, decíamos que soltase, le decía que soltase y ya podía seguir con su base. Bueno, yo hace tiempo que no la veo, pero probablemente le daba... Yo cuando dejé de verla, le daba esta respuesta autónoma y probablemente tú consigues esto y en un tiempo deja de darte respuesta autónoma y ves que, ostras, ya no me lo tengo que sacar yo el mordedor porque hoy ya ha tenido tendencia a querer perseguir la moto en vez de venir a morder, ¿no? Esto pasa con muchísimos procesos. Al final el aprendizaje es estático, no es que he aprendido una cosa y ya se queda ahí fijo para siempre. Es bastante estático. Esto quiere decir, y más cuando estamos trabajando para modificar conductas instintivas. Si tú no haces nada, es muy probable, o si no estás encima, es muy probable que un día, por ejemplo, la perra de Eli, un día dice, mira, estoy yendo a la moto y quiero empezar a perseguirla. Si Eli no observa eso y saca ahí el motivador, el mordedor, y la induce a que morde el mordedor, ¿qué va a pasar? No hace nada, el siguiente día, pues la perra va a hacer lo mismo. ¡Uy, pasa otra moto! ¡Uy, uy, uy, uy! Que la quiero perseguir. Y en pocos días va a estar ladrando como antes. Entonces, por muy buen nivel de modificación del comportamiento que hayas conseguido, tienes que estar siempre un poquito encima, ¿no? Un poquito encima de que las cosas estén en ese sector de funcionamiento que quieres que estén, ¿vale? Como errores muy frecuentes, ¿no? De gestionar y que estos comportamientos que no deberías hacer porque no van a funcionar, al menos no van a funcionar a medio y largo plazo. Puede ser que con algún perro te funcione en el corto plazo el tema de reñirlo, de gritarle, de castigarlo, pero como base, te digo que no es una buena alternativa y seguramente si estás viendo el directo y tienes este problema, probablemente lo hayas probado porque al final hacemos lo mejor que podemos y lo que podemos, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación y no tenemos las herramientas adecuadas para gestionar y seguramente si has probado a gritarle, a castigarlo, a reñirle, te habrás dado cuenta que no funciona o que no acaba de funcionar o que puede ser que inhibas comportamiento o bloquees un momento del instinto pero luego vuelve. No son cosas que suelan ser efectivas en el medio y en el largo plazo, ¿vale? Incluso muchas veces ni en el corto plazo. Luego, no tengas miedo de implementar estas técnicas que te he explicado. Son técnicas que son muy seguras, no tienen ningún peligro. Las tienes que implementar bien, eso sí. Si no las implementas bien, pues lo que te va a pasar es que no te van a funcionar. Como te digo, necesitas tener esa base, ¿no? De que un buen manejo de correa, un mínimo de poder manejar la correa y un mínimo de que tu perro sepa escucharte incluso en una situación estresante. Por cierto, te recuerdo, si has llegado un poquito tarde al directo que estoy preparando el taller, es totalmente gratuito. Te puedes registrar en el link que te voy a dejar ahora en los comentarios fijados de... No, en los comentarios de YouTube. Y nada, ahí vamos a seguir profundizando, ¿no? En todas esas bases que necesitas, ¿no? Para poder conseguir implementar las técnicas que os voy explicando, ¿no? Tanto en los directos como en los vídeos del canal de YouTube. Así que nada, ahí te he dejado el link. Así que nada, ahí tenéis el link. Y nada, recuerda, recuerda que si implementas las técnicas que hemos revisado hoy, empezarás a pasear más tranquilo o más tranquila con menos estrés y evitarás que se vaya abalanzando y que vaya lagrando a todo lo que se mueve. Nada, te recuerdo, si no estás suscrito todavía al canal de YouTube, te agradeceré mucho que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba unos contenidos. Si estás viendo este directo por Instagram o en Facebook, me gustaría mucho que le dices a seguir si todavía no sigues la cuenta. Y bueno, déjame algún comentario diciéndome si te ha ayudado todo lo que te he estado explicando hoy. Así que nada, te espero mañana. Chao, chao.